Ven a Telcel con tu mismo número. Tenemos planes con los que puedes hablar a 10 números sin costo. Cada día somos más. ¿Y tú qué esperas? Ven ya. Estamos en más de 200 mil poblaciones en México. Y en más de 160 países en el mundo. Todos vamos a hacerte el CEL. Ya puedes cambiarte a la mejor comunidad sin perder tu número. Si aún no eres Telcel, ven a Telcel con tu mismo número. Y tú también, di con nosotros. ¡No soy Telcel!